En la tirada del evangelio y lejos de la música cristiana, el artista urbano criado en el barrio Nelson Mandela conoce el mundo de la champeta, con su música y estilo diferente, estuvo abriendo pasos hasta convertirse en un pilar del género urbano. Así comienza la historia de Gustavo Álvarez Cerna, mejor conocido como Gibla, el que persevera al campo. Tras una infancia dura donde la necesidad y la escasez no daban espera, se fue criando junto a sus hermanos bajo el seno de un hogar cristiano. Su impresionante talento hizo que rápidamente se convirtiera en el líder de la alabanza de la iglesia donde se congregaba. Pero a medida que fue creciendo, Mirada se fue fijando en cosas diferentes a las que hacía cotidianamente y tentado por el ritmo del género musical que caracteriza a la costa caribe, decidió incursionar a la edad de 12 años en la champeta, grabando así sus primeras canciones. El sueño de convertirse en un artista reconocido en el mundo de la música hizo que Gibla nunca abandonara la carrera por llegar en todos los rincones del mundo. Y en esa travesía conoce a Ineiro Correa, mejor conocido como Cultura, el que produce, quien ha sido desde un principio su compañero de batallas y su pueblo a tierra. El micrófono adaptado y un viejo CPU daban inicio a un nuevo episodio entre Gibla y Cultura. Ahí, bajo el seudónimo de los mercenarios, comenzaron a dar sus primeros pasos en la música. A la edad de 20 años, se le obligaba a vivir solo. Y fue en ese preciso momento donde su música logra llegar al primer Sound System de Cartagena, bajo el sello musical El León de Kevin Men, en el año 2003. La necesidad lo llevó a trabajar como vendedor ambulante y en ocasiones como vigilante al lado de su padre. Y el sueño poco a poco se lleva empañando. Y aunque suene raro, casi se esfuma. Una puñalada en la columna, otra en el cuello y una en la cara. Son las cicatrices que nunca olvida el artista de Champeta, las cuales casi apagan la voz de Gibla. Pero un plagio musical en el año 2018 hizo que la gente por fin reconociera al artista cartagenero. La controversia por utilizar parte de la letra del reconocido cantante Dr. Music, lo colocó en las portadas de todos los medios de comunicación de la ciudad amurallada en el año 2018. Para finales de 2018 comenzaron a llegar nuevos sencillos en la mano de diferentes productores. Canciones como El Machuca, La Campeona y El Soldado iban posicionando a Gibla en las grandes plataformas digitales, bajo el sello musical Imperio Productions, sello que lo catapultó a la fama mundial. En casa materna de Gibla, su madre espera que algún día regrese a los pies de Cristo, religión que lo vio nacer y crecer, pero que con el tiempo se fue alejando. La tengo con las manos a los lados, como el labioncito, con los ojos chiquiticos y volando vajito. Cusa, sacusa, cusa, sacusa, en la hierba ya va a contar. ¿Cómo así? Cusa, sacusa, cusa, sacusa, no se suelta, la tengo amarrada.